Agarra tu matecito porque el libro de hoy viene bastante cargado. Imagínate que se inventa una prueba en la que se puede medir tu nivel de empatía y en función de lo que saques en esa prueba, puedes vivir en sociedad o no. Pues esto es justo lo que estamos a punto de ver en este libro en una Islandia alternativa en la que sus ciudadanos tienen que votar si este test va a ser o no obligatorio para vivir ahí. ¿Tú qué votarías? Difícil, ¿no? El debate evidentemente está servido y la polémica está garantizada. ¿Por qué? Porque en Islandia los ciudadanos están completamente polarizados. Hay gente que dice que es lo mejor para la humanidad y hay otra gente que dice que obviamente, ¿cómo vas a hacer eso? Los que hayan tenido la oportunidad de leerlo lo están comparando un poco con Un Mundo Feliz de Huxley. Ah, por cierto, el libro se llama La Marca de Free Iceberg y me voy porque voy a comenzar a leerlo ya.